Obras de rehabilitación integral del dique La Punta, acá en todo lo que llamamos el lago de los Tacarigua, el lago de Valencia, donde tenemos 10 frentes de trabajo. 10 frentes de trabajo muy importantes en el marco de la vicepresidencia de servicios y obras públicas, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a mencionar los 10 frentes de trabajo. Estamos en el río Maruria y en el río Cabriales. Ahí se está haciendo un trabajo muy importante en el marco de esos 10 frentes de trabajo, como lo que es la limpieza, mantenimiento, desasolve y rectificación de estos ríos. Otro frente de trabajo es el puente La Virgen, que se está recuperando, se está rehabilitando, integral también totalmente. Se está haciendo nuevo el puente de La Virgen, lo que llamamos el sector Maruria. Otro de los frentes de trabajo es el trasvase de los guayos, donde tenemos 3 motores totalmente operativos cumpliendo su función. Estamos trabajando en el río y dique Madrevieja, en todo lo que llamamos este dique, el dique Madrevieja, la parte de tierra, la parte de material granular y el muro de concreto, que tiene sus 3 equipos, sus 3 bombas 100% operativas funcionando, pero para todo lo que es la extracción del agua. También otro frente de trabajo que estamos ejecutando es el dique del lago, en el dique La Curía, todo lo que es el río Aragua, Suata. Bueno, en todo este despliegue que estamos ejecutando, que hemos iniciado esta obra, podemos decir al día de hoy que se han efectuado aproximadamente 3.500 viajes de material granular. Estamos hablando que se han colocado 65.255 metros cúbicos de material granular. Aquí me acompaña el presidente de Hidrocentro, la jefa de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas del Estado de Aragua, el presidente de Moca, que también está al frente de estas labores y tenemos que hacer un reconocimiento muy especial a la clase obrera, a la clase trabajadora, quienes están comprometidos de todo lo que es la rehabilitación de todo este sector del dique La Punta, acá en el lago de Valencia, lago de los Tacaribos. Nosotros seguiremos desplegados, bueno, con este compromiso, así que seguimos avanzando en esta extraordinaria rehabilitación de todo el dique. Estamos hablando de aproximadamente 4.8 kilómetros.